¿Cómo crees que vas a ser mejor seductor? ¿Estando estresado o estando tranquilo? ¿Cómo crees que vas a ser un hombre de alto valor? ¿Estando estresado o estando tranquilo? ¿Cómo vas a ser mejor novio, mejor hijo, mejor padre, mejor compañero, mejor ser humano? ¿Estando estresado o estando tranquilo? Hoy día te quiero compartir una de las mentalidades que me ayudó a alcanzar una tranquilidad interna y sé que si lo aplicas en este momento, puede ser un real despertar. Si estás preparado, comencemos. ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás? Hoy día estoy acá en tremendo paisaje, esquiportillo, aunque todo es nieve, hace un calor de la puta madre, por eso estoy con camiseta. Y quise aprovechar este paisaje para compartir una mentalidad que para mí es clave para que lo puedas aplicar en el día de hoy. Tienes que tomar en cuenta algo. Llega un momento de nuestras vidas donde las personas se empiezan a recriminar mucho y se empiezan a juzgar, se empiezan a autocondenar. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no estoy diferente? ¿Por qué pensé de esta forma? ¿Por qué no hice algo mejor? Uno empieza a culparse, a juzgarse, a criticarse. Y el hacer esto hace que tu autoestima baje. Llega un punto en que tu mente ya se bloquea por recibir tanta autocrítica y deja de enfocarse adentro y toda esa basura mental que estoy poniendo contra mí la empiezo a poner afuera. Esto da pie a un mecanismo que se llama el mecanismo de proyección. Acá están las personas que se quejan, acá están las personas que culpan, acá están las personas que critican. Toda esta basura que yo estaba poniendo dentro de mí, ahora la estoy poniendo afuera y estoy culpando a los demás de cosas que me pasan. Estoy culpando al gobierno porque no se hace cargo de mí. Culpo a mi padre por no haber estado presente y que ahora yo tengo esta personalidad gracias a mi papá, a mi mamá, que no me dieron la suficiente confianza, el suficiente apoyo. O sea, empezamos a poner toda la basura afuera y culpamos a los demás. Y la verdad, bro, es que hay un montón de historias de personas, como por ejemplo Steve Jobs, que fue un niño dado en adopción, fue una persona que se salió de la universidad, creó una empresa, lo echaron de su propia empresa y creó Pixar, creó otra. Es un tipo que tiene todo para haber culpado a los demás, culpar al que lo echó de la empresa, culpar a sus padres que lo dieron en adopción, etc. Pero él tomó otra decisión, no culpó, no justificó, no hizo nada de eso. No había tiempo para eso, empezó a crear, empezó a crear, a crear, a crear y por eso hoy día es ultra conocido, para mí es un genio, seguro tú lo conoces, es el creador de Apple, Steve Jobs. Entonces tenemos que ser súper conscientes de los pensamientos que estamos lanzando hacia afuera porque es solamente una proyección de lo que tenemos dentro, que debería ser contra nosotros, pero nuestra mente está bloqueada y la estamos poniendo afuera. Así que bro, el ejercicio que te va a ayudar a sanar toda esta parte y te va a hacer llegar a una tranquilidad es pensar a quién estás culpando en este momento. ¿Culpas a tus familiares? ¿Culpas a tu padre, a tu madre, al gobierno, a un ex compañero que te hizo bullying, a tu pareja? ¿A quién estás culpando en este momento por algo que ocurre en tu vida? ¿Con qué te estás justificando? No, es que yo, claro, como nací pobre, por eso yo soy así. No, es que a mí como mi papá no me enseñó amor propio y yo por eso no me amo. ¿Por qué te estás justificando en este momento? Y finalmente, ¿a quién estás criticando? ¿Dónde estás poniendo el foco? Porque mira, si tú te das cuenta, la culpa, la justificación y la crítica te trae una emoción. Esa emoción te aseguro que es negativa. No existe una emoción positiva detrás de la culpa y de la crítica. Cada emoción que tú sientes es una emoción negativa. Rabia, ira, tristeza, te sientes inferior. Hay un montón de sentimientos desagradables. Y si bien lo sentiste o lo estás sintiendo, es tu labor en este momento sanar ese pasado. Sanar la interpretación que le estás dando a cada hecho que te pasó. En vez de estar buscando responsables en este momento, la pregunta que te quiero hacer es ¿Qué estás haciendo tú por romper ese patrón? ¿Qué estás haciendo tú por romper ese hilo mental que te está haciendo pensar y pensar y pensar en cosas desagradables? Al final piensa que todo parte del pensamiento. Tu pensamiento se transforma en una reacción química en tu cuerpo. Y esa reacción química te produce estrés. Si tú eres una persona que solamente está teniendo pensamientos que le producen estrés, vas a ser un pésimo seductor, vas a ser un pésimo jefe, un pésimo empleado, un pésimo líder, porque estás siendo dominado por pensamientos desagradables en este momento. No te identifiques más con tu pasado y avanza a ese futuro que tanto deseas. Y ojo que ese es el proceso. Primero entiendo que el culpable no es la otra persona. Entonces uno diría, claro, entonces el culpable soy yo. Tampoco. No te culpes. Porque en realidad tú no eres culpable de nada. Solamente cometiste errores en tu pasado. Errores porque necesitabas aprobación, porque estabas falto de amor. Querías conseguir algo y eso te hizo cometer errores. Y esos errores tú los puedes solucionar ahora. ¿Cómo? Cambiando la interpretación de lo que pasó. Y la gran pregunta que te quiero hacer ahora, ya que identificaste a quién estás culpando, de qué te estás justificando y a quién estás criticando. La gran pregunta que te quiero hacer ahora es, ¿quieres seguir sosteniendo ese pensamiento o quieres estar en paz? ¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres seguir justificándote o quieres estar tranquilo? ¿Quieres seguir criticando o quieres estar tranquilo? El ser humano tiene la capacidad de tomar una decisión. Es una decisión diaria. Cada mañana que tú te levantas tienes dos puertas. ¿Qué puerta vas a elegir? ¿La de la crítica? ¿La de la culpa? ¿La de la condena? ¿O vas a elegir la puerta de la responsabilidad? Porque al final, la clave de tener un autoestima elevado es la responsabilidad. Como te digo, el pasado lo puedes sanar ahora. El futuro lo puedes crear ahora. Tienes que ser responsable. ¿Y qué es la responsabilidad? Actuar de manera efectiva en el momento presente. Crack, espero que te haya aportado un montón este video. Si te lo tomaste en serio, vas a haber tomado una hoja y haber escrito a quién culpas, de qué te justificas y a quién estás criticando en este momento para ser consciente todo este proceso. Y anota qué emoción te trae. Y luego pregúntate, ¿quiero seguir sintiéndome así? ¿Quiero seguir pensando así? ¿A qué me lleva? ¿De qué me sirve pensar de esta forma? Cuando tú decides estar tranquilo y estar en paz, es cuando asumes responsabilidad y ahí es cuando eres un hombre creador, eres un hombre líder, eres un hombre atractivo, eres un hombre que se atreve a dar el siguiente paso. Recuerda suscribirte al canal, dale like al video y nos vemos la próxima semana. Bro, y recuerda también entrar a mi grupo de Telegram privado, te dejo el link acá abajo, te veo adentro. Nos vemos, cracks. ¡Gracias!